La instalación de la planta asfáltica en una propiedad ubicada en Paso Real de Buenos Aires de Punta Arena se hará, pero la operación en su totalidad de la misma está en duda. Tras las declaraciones de la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Rocibel Ramos, de que el ministro del MOP, Carlos Ennini, indicó que no había recursos para el funcionamiento de la misma, SNS en Noticias conversó vía telefónica con la viceministra de Infraestructura, Gisela Alfaro. La funcionaria indicó que la preocupación en el ministerio sea por los recortes presupuestarios que tiene y que se harán en el próximo año. En realidad las declaraciones del señor ministro en Guanacaste se debían a que existía gran preocupación por el tema de los recortes presupuestarios que tenemos para el próximo año. Sin embargo, ya una vez que se han hecho las proyecciones correspondientes para presentar el presupuesto para el próximo año, se logró determinar que efectivamente la planta de de Buenos Aires sí va a terminarse de instalar porque tienen la ventaja de que ya había sido adquirida, ¿verdad? Lo único que tenemos que solventar es la instalación de la planta para que inicie operaciones. Sin embargo, sí estamos muy restringidos para el próximo año en cuanto a capacidad de operación. Asimismo, digo que ya se cuenta con la planta y con todo el equipo. El problema está en la materia prima para operar. Ya la planta de Buenos Aires cuenta con todos los dispositivos para que la planta en sí funcione y la regional tiene la maquinaria que se requiere. Cuando me refiero al funcionamiento es a las materias primas que se necesitan para la producción de la mezcla esfáltica, ya que estas plantas tienen una capacidad probablemente superior a la que nosotros la podamos operar. La nueva planta tiene una capacidad de producir 120 toneladas por hora, pero según las proyecciones será menor. Vamos a ver, es que la cantidad, como le digo, la planta tiene capacidad de 100 a 120 toneladas por hora. Eso depende de la cantidad de materiales que tengamos para producir durante las horas, digamos, aprovechables del día. Pero la limitación no la tiene la planta como tal, sino la disponibilidad de recursos o de materiales para producir. La viceministra indicó que conocen la necesidad de mejorar los caminos en la zona sur, pero que están pendientes de lo que se resuelva en la asamblea legislativa en cuanto al presupuesto. Estamos tratando de impulsar las plantas de producción, ya que eso es lo que tiene un beneficio directo a las comunidades, más que un apoyo directamente a las municipalidades, la producción de mezclas fácticas. El ministerio sabe que es un factor determinante y ese tema lo vamos a defender lo mejor que se pueda en cuanto al presupuesto del próximo año. Sin embargo, no sabemos en qué va a terminar esto, ya que esto finalmente lo determina la asamblea legislativa. Finalmente, Alfaro dijo que la instalación de la planta sí se hará, aunque la fecha aún no está definida.